Durante el inicio de la Conferencia Anual de Municipios 2014 celebrada en Guadalajara, el tema de seguridad que vive actualmente el país fue tocado por los participantes al otorgar sus mensajes de inauguración. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, indicó que los gobiernos municipales recibieron problemas heredados por una descomposición del tejido social que no fue combatido a tiempo. Lo que se acaba de comentar hace un momento que vivimos en el municipio de Iguala es la descomposición que nos está tocando vivir a todos los que estamos al frente y tenemos la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de los ciudadanos. Hoy ustedes, gobiernos municipales, se encontraron con presiones, con problemas, heredados de una descomposición que no se atendió a tiempo, una descomposición del tejido social que ha llevado inclusive a que muchos de estos municipios el financiamiento a funcionarios e inclusive a candidatos venga de origen de la delincuencia organizada. Y ahí tenemos las consecuencias criminales que están afectando y dañando tanto la imagen de nuestro país y sobre todo de nuestra sociedad. Y un funcionario municipal, un alcalde criminal puede llevar a la descomposición, a la irritación y a que se manifieste el hartazgo que todos hemos vivido a través del tiempo. Pero ahora nosotros somos los responsables de dar la cara y con valentía el presidente está asumiendo su compromiso. Añadió que el presidente está asumiendo con valentía su compromiso y emitió un mensaje a los alcaldes de Jalisco. Y desde aquí debo decirles a mis alcaldes en Jalisco que no están solos, que estamos con ustedes, que no vamos a permitir que nadie del crimen organizado los presione o quiere entonces comprar candidatos para la siguiente elección. Y desde aquí al presidente de la república también le manifestamos todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad para que siga llevando a México a un país con armonía, con tranquilidad y con paz. Agregó que la solución para el país está en la educación y son los municipios los que pueden organizar a la ciudadanía al ser mayor número de mexicanos los que quieren salir adelante. Con información de Arturo Ramírez Gallo, Milenio Noticias.